Todo va bien es el título del primer libro escrito por el joven criptanense Jesús José Camacho Lucas Torres, quien entra pisando fuerte con esta obra teatral que en tan solo dos meses ya ha vendido más de 100 ejemplares. Un escritor en ciernes que ha visto así cumplido el sueño de su infancia y que ha apostado por sí mismo para conseguir hacerlo realidad. Lo de dedicarme a la escritura viene de siempre, porque yo me recuerdo a mí mismo siendo pequeño, muy pequeño, 5 o 6 años, y escribiendo ya. Me acuerdo que la primera cosa medio formal que escribí fue un cuento con 9 o 10 años que iba de Mickey Mouse y un dragón que se iban al centro de la tierra, ¿sabes? Algo así. El arte y escribir en particular no es una profesión que digas, ¡buah, qué salida tiene esto! Entonces pues cogí otro camino, pero es que lo que yo quería era esto. Entonces llegó un momento en el que dije, tengo que apostar por mí, porque si no confío en mí yo, nadie lo va a hacer. Bueno, que hay gente que lo hace, pero no más que yo, ¿sabes? Todo va bien surgió del agobio y el estancamiento que el propio autor sintió con la escritura de otros trabajos, y lo que en un principio fue una válvula de escape para esos sentimientos, en poco más de dos semanas se convirtió en esta obra teatral, protagonizada por una psiquiatra y un paciente que dice ser Dios. Todo bien es un teatro, para empezar, es simplemente un diálogo entre dos personajes en un solo espacio, y tiene tres actos y un prólogo. Entonces, los dos personajes son una psiquiatra y un paciente que llega a su casa y le dice que es Dios. Entonces va girando la trama un poco sobre eso, sobre la conversación que tienen y cómo la psiquiatra quiere guiar al paciente para que le cuente si es Dios de verdad y si no lo es, por qué cree serlo. La gente le está gustando mucho, he tenido críticas muy positivas por el final, que por lo visto, no sé, sorprende mucho, y por la escritura en general, la gente que eso lo ha leído está muy contenta, dicen que es rápida, que se lee muy bien, y yo muy satisfecho, la verdad. Críticas muy positivas ante una obra que ha enamorado al mismo autor, según indicaba, y que espera que algún día pueda ser llevada a las tablas del teatro, en tanto que su representación escénica es sencilla y solo haría falta mucha interpretación por parte de los protagonistas. Un trabajo del que está aprendiendo mucho y en el que está contando con mucha gente que lo apoya. Me he lanzado a la piscina sin saber lo que había dentro, entonces estoy aprendiendo mucho. Lo más bonito del hecho de la publicación y lo que ha venido después ha sido lo muchísimo que estoy aprendiendo de la escena artística en general y de cómo se mueven estas cosas, está siendo muy interesante, y si esto se puede representar algún día, yo creo que es muy sencillo, de hecho, porque ya te digo, es un escenario con solo dos personajes, creo que tiene mucho potencial para poder ser representado, además que tiene unos giros muy curiosos, creo yo. Este solo es el primero de los libros que Camacho tiene intención de publicar, de hecho son varios los proyectos que tiene a medias, entre ellos su primera novela, que espera pueda ver la luz en el mes de junio. Una obra que sigue la línea de su escritura, que él mismo define como un poco incómoda, en tanto que pone al lector frente a frente con una realidad donde la empatía juega un papel primordial y donde no todo tiene un final feliz. La forma en la que escribo creo que es muy empática, creo que permite reflejarte muy bien. Por ejemplo, la primera novela que escribí, que es a la que estoy buscando en la editorial, se llama Analogía Lisérgica, y es muy incómoda. Está escrita en segunda persona, entonces todo lo que ocurre te habla a ti directamente, al lector. Tú has hecho esto, tú has hecho lo otro, tú vas a hacer esto o tú has hecho esto otro. Es fácil leer literatura y tener al alcance libros con finales muy felices o con historias no predecibles, pero que puedes ver los derroteros que quiere tomar, en plan, pues amor, desamor, que yo también escribo sobre eso, ojo, pero es otra forma de abordarlo, porque no todo es bonito en el amor y todo lo triste no es solo triste. Puede haber resignación, odio, mucha rabia, y creo que el ser humano es todo, no es solo lo bueno, también es lo malo, y creo que lo malo hay que comprenderlo. Así pues, un joven talento que despunte y que viene cargado de ilusión por conseguir que ese sueño se materialice por completo y pueda dedicarse a la escritura, un mundo complicado pero muy motivador para él. Si quieren descubrir que todo va bien, solo deben seguir el consejo que el mismo autor nos da y si quieren saber más de él, síganlo en sus redes sociales, sobre todo en Instagram, arroba Chexual. A su vez, tienen más cerca su obra con ejemplares que pueden encontrar en la biblioteca municipal. Simplemente es entrar a la página de Amazon, amazon.es, y buscar todo va bien o mi nombre, sale arriba en las búsquedas. Y sin más, si puedes coger la versión física o en ebook. Es súper fácil entrar en la página web y súper fácil de leer, y yo estaré súper agradecido.